Soy de Chubut, nací y me crié en esta tierra de la Patagonia. Los que somos de acá sabemos el orgullo que se siente al decir soy chubutense. Vengo recorriendo cada kilómetro, cada casa, cada familia de nuestra querida provincia. Lo voy a seguir haciendo siempre. Es lo que hice desde el principio y lo que haré hasta el final. Es mi mandato como gobernador. Gracias por el esfuerzo. Gracias por la comprensión. Gracias por hacer a Chubut grande. Sigamos. Hay futuro. Hoy, más que nunca, y entre todos, estamos poniendo a Chubut de pie. Yo voy al frente. Chubut gana si estamos todos. Chubut. 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 Chubut.